Señorita, hay un dinero ahí en el suelo. No es suyo. No, ese dinero no es mío. Ah, pues corrió con suerte, porque el mío tampoco es. No es mío. No sé, quédese conmigo. Hola amiga, ¿te acuerdas de mí? No, no me acuerdo de ti. ¿Cómo va a ser? Quizás si te enseñe una foto puedas recordar. Bueno, quizás. Mira, no hagas ningún movimiento brusco. No mires hacia atrás. El señor que se acaba de parar aquí contigo te echó algo en la bebida. No te lo tomes. Nosotros vamos a llamar a la policía, pero no mires para atrás. Compra otra bebida y cuídate. Sí, gracias. Y dime qué pasó. Ya, yo le advertí, pero ¿lláma al 911? Yo estoy intentando llamarlo. No lo coges, déjame intentarlo. Sí, sí. Señorita, disculpe, pero ese dinero era mío. Fue que se me cayó, yo no me había dado cuenta. No, pues tenga, no hay ningún problema. Si tú quieres, yo te puedo brindar lo que tú quieras, de agradecimiento, un agua, una Coca-Cola, una cerveza, lo que tú quieras. No, gracias. Sí, yo veo que se está terminando esto y si tú quieres yo te compro otro café. Yo no quiero más, gracias. Retírese, por favor. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. ¿Y qué es lo que le pasa, señor? Ya ella le dijo que no, dese tranquilo. ¿Quieres que llame a la policía? Pero tú vas a llamar a la policía porque tú me estás viendo cara de delincuente. Sí, me estás viendo cara de delincuente. Yo vi cuando usted le echó algo a su bebida y aquí debe de estar grabado en la cámara de seguridad. Aquí no está grabado nada y tú ahí puedes hacer lo que tú quieras. Ok, yo voy a hacer lo que yo quieras. Llama a la policía. Bye, ¿qué? No lo dejes de ir. No lo dejes de ir. Lo llamamos a un 9-11. ¿Lo dejaste ir? Se escapó. No te preocupes, yo llamo a la policía. No hay problema, aquí hay cámaras de seguridad y con eso pueden atrapar a ese abusador. Claro, amiguita, mira, no te vayas porque cuando venga la policía tú eres la única que puede dar la información de los rasgos del tibio. Ya yo vengo a la razón. Ok, gracias. No te preocupes, yo llamo a la policía. 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 Gracias.